Hola, varios creadores de contenido ya han hablado de esto antes, yo llegué un poquito tarde Ropas filtradas de Gacha Nebula, el nuevo mod de Nótsula Todo esto ha sido filtrado en su server, y son cosas que seguramente tendrá el mod Primero un cabello estilo Nótsula, muy bonito, tiene estrellas porque logo y muchas cosas del mod tendrán estrellas No sé cómo llamar a esto, pero se ve bastante bien, se ve atractivo Una de las mejores cosas de este mod es que tendrá nuevas poses, no sabemos cuántas Pero sabemos que es probable que usen esta, que fue creada por Mika Row Hay nuevos accesorios, nuevas ropas y un estómago llenito, así me veo yo cuando como muchas galletas Me encantan los accesorios de los brazos y también las nuevas cejas Si esto te interesa, únete al server de Gacha Nebula, suscríbete y eso, chao